Hoy estamos ubicados aquí en la finca donde trabajamos nosotros con mi familia, mis cuñados, mi hermana, mi sobrina y todo eso. Y bueno, como ustedes ven todo esto, bueno, son la producción que se llama. Prácticamente estoy desde el inicio, cuando se fundó la cooperativa, que fue en el año 1926, y bueno, hasta llegar ahora como presidente actualmente. La cooperativa está actualmente formada con varios socios de distintos lugares de la provincia, que son más que nada abarcan los tres departamentos, que es Tumbaya, Atilcara y Moacca, y parte de la zona de los valles que salta de distintos rubros, o sea, de ganaderos, artesanales, y como así, cultivo andino, y también de las hortalizas, ¿cierto? Y bueno, como ustedes ven, como decía hace rato, bueno, es parte de las flores también. La cooperativa está trabajando con fabricaciones de alimentos, que son los fideos, las fajores, las harinas, juflitos, chichicitos, en eso, pero tenemos más que nada también para empezar con, que probábamos la vez pasada con dulce de leche y con las cervezas artesanales, ¿sí? Que eso está a futuro, y próximamente también que estaremos con las papas andinas, que se trabajaría bien, que son para hacer las papas fritas, ¿sí? Así que bueno, eso está en un futuro de pobreza que digamos de la cooperativa, así que más que nada venimos en un camino buen para todos los socios, ¿no? Más que nada para que ellos pongan su producto y que la misma cooperativa no estaría comprando, tanto como los maíces y la papa, ¿no? Sería lo esencial. Bueno, más que nada también en otra parte, que son de los apios, de la albahaca que hacen los fideos, los puellos y todo eso que está trabajando en la cooperativa, ¿no? Los productos que consumo de Cauqueba son como muy variados, desde los chicitos, los snacks, que son riquísimos, hasta los fideos, los alfajores, porque tiene una variedad de cosas saladas, dulces, para cocinar, los papines, bueno, de todo. Los elijo porque son diferentes a todo, primero por el sabor, segundo porque sé que utilizan productos locales, productos nativos también, como los papines, los maíces, con la variedad que hay, y eso le da a todo un sabor sumamente diferente, tiene valores nutricionales sumamente importantes, es un conjunto de cosas que hacen que nada, los elija sin dudarlos. La forma en la cual se comercializa, que uno entiende que hay como muchos valores detrás, ¿no? Solidaridad, producción, compromiso. Entonces, venir al local es, para mí es, nada, compro con alegría. Y hoy contamos prácticamente con 108 o 110 de los socios activos que están actualmente, que siempre ellos son la base, más que nada, para que funcionen las cooperativas, ¿no? Vamos a seguir adelante con todo ello.